Sí, nosotros hemos tomado la decisión porque Copetel tiene más allá de su rol como empresa, su rol social, hemos hecho la inversión, esa inversión se va a recuperar de la provincia, pero había que hacerla ahora sí o sí porque si no nos daban los tiempos para cubrir este invierno, por lo tanto asumimos el costo de comprarla desde Copetel para recuperarla en un tiempo con recursos de la provincia. Y esto era de resolución inmediata, mandamos ya dos equipos a Córdoba a trabajar, uno técnico y otro de transporte, estuvieron toda la semana pasada allá, los trajeron los equipos, ya están instalando ahora en Sierra Colorado. Ha sido un despliegue logístico y de personal muy significativo y la verdad que agradezco a todos los que se han comprometido en esto porque el rol del personal excede mucho más su función específica y también tienen el compromiso que tenemos todos con respecto a poder darle un servicio adecuado a la gente. Nos ponemos a la piel de los vecinos de Sierra Colorado y hacemos el esfuerzo que hay que hacer porque sabemos que quedarse sin gas ahora ya es criminal. Por lo tanto, el nivel de desempeño, el nivel de esfuerzo que se pone, excede el marco normal del trabajo y eso se los quiero agradecer a todo el personal. Marcelo, por último, ¿cómo están los pagos de la provincia hacia la cooperativa? Nosotros venimos siempre, es muy compleja la relación esa, es una situación en la cual nosotros hemos logrado regularizar el año 2021 y nos faltan todos los aportes de funcionamiento de la red de línea sur del 2022. Supuestamente ya ahora en estos días vendría el primer trimestre, con lo cual ya entramos en una rueda que es casi normal para nosotros pero que no deja de tener siempre un costo financiero y la idea es corregirlo y que sea un poco más funcional para la situación de Copetel en el futuro. Esto no quita ningún tipo de conflicto con la provincia, ningún tipo de situación crítica de nosotros hacia ellos, si queremos desburocratizar un poco estos procesos y llevarlos a ser un poco más eficientes y más allá de lo que es la línea sur, estamos pensando también en algún tipo de incorporación de nuevas plantas, con lo cual la vinculación de Copetel con provincia puede llegar a continuarse cuando se instale el gasoducto nuevo y cambiar esas plantas a otras localizaciones que también están requiriendo gas. Marcelo, ¿cómo están las finanzas actualmente de la cooperativa? Estamos ya a mitad de año y bueno, es importante seguramente hacer un balance de lo que ha sido este periodo de arranque de año, ¿no? ¿Cómo estamos? Mirá, estamos bien, nosotros venimos incrementando muchísimo lo que hicimos todos los que son los servicios, hemos logrado una gran repercusión en lo que fueron las promociones para fibra óptica, estamos viendo un gran crecimiento de ese sector, la verdad el servicio es muy bueno desde el punto de vista técnico, muy eficiente y eso hace que haya una gran migración y una gran incorporación de nuevos servicios a lo que es fibra óptica. Estamos a nivel de venta de gas a granel aumentando mucho lo que fueron los históricos de los últimos años y eso hace que tengamos una economía dinámica y saneada que nos está permitiendo enfrentar desafíos de nuevas inversiones y nuevas áreas de cobertura en especial con fibra. Así que estamos trabajando la verdad a full y tratando de corregir deficiencias históricas, que estamos comprando ahora un camión cero kilómetro, estamos haciendo un techo para, empezando a hacer, ¿no? Un techo para que se puedan amasar las garrafas sin que el personal esté expuesto a la lluvia. Esta es una deficiencia histórica que ha tenido Copetel, 20 años trabajando en la carga de las garrafas a los camiones expuestos a la lluvia, a las condiciones climáticas y bueno, vamos a hacer un tinglado para que el personal pueda trabajar en condición normal y bueno, la idea es corregir algunas deficiencias históricas en base a inversiones, pero tenemos un margen desde lo económico que nos permite visualizar una empresa creciente en el corto plazo.